Oye, pues, ahí por donde yo vivo, este, abrieron unos tacos, un carrito, güey, esto fue hace como seis meses, güey, llegué, y este, eran como las nueve de la mañana, güey, y me dice el vato, oiga, no, 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 ni se baje, discúlpeme, pues, sabe que se me acabaron las tortillas, yo, ok, está bien, como los quince días vuelvo, ¿qué ha habido, qué tienes? Ah, ya se me acabó todo, ya nada más quedaron frijoles, güey, yo, no, pues, gracias, al mes vuelvo, y me dice el vato, ay, amigo, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero se me acabó el gas, digo, ¿sabes qué, compañero? Estás bien pendejo, no sabes lo que estás haciendo, güey, ¿sí? Vende tu chingadera, ciérralo, güey, dedícate a otra cosa, güey, o sea, no pueden, no pueden administrar un pinche carrito de tacos, güey, y quieren abrir restaurantes, y si quieren ir a lo grande, güey, linda, deberían de poder taquitos, güey, por eso vender tacos al vapor, güey, empiecen así, güey, pero no salgan con mamadas, tres veces fui, güey, las tres veces no pude comprarme un pinche taco, güey, valiendo madre, güey, no, no, qué manera, güey, qué manera de empezar, de emprender un negocio, güey.